¿Por qué te quiero tantos de vitalidad? ¿Qué expectativa o qué le generó este compromiso, victoria 2 a 1, sobre el final del minuto 96? ¿Qué le puede decir a la hinchada de este partido? Bueno, me imagino que lo habrán visto, así que no hay que subestimarlo. Sacarán sus conclusiones y creo que están claras. El partido parejo al principio nos apretaron bien los primeros 10, 15 minutos. Sabíamos que iba a pasar eso. Nosotros desde el mes de octubre, creo, septiembre, que no jugábamos en el llano. Siempre estábamos jugando a 2.700 metros de altura, 1.800, 1.500. Y se notó en los primeros 15 minutos, en situaciones que uno sabe, como entrenador que a veces pasa por la adaptación de controles, pases, el timing del juego, con y sin pelota. Ellos nos apretaron esos 15 minutos y después ya nosotros empezamos a tener control del partido. ¿Cómo empezamos a tener control del partido? Con pases más de seguridad, sin llegar el primer tiempo, pero teniendo varias pelotas paradas por el dominio de la pelota que teníamos. Con la situación más clara, ya en el segundo tiempo nosotros pensábamos que podíamos desgastarlo al rival. A diferencia de lo que pensaría el rival, que por lo general ellos desgastan a los visitantes y en el segundo tiempo ponen gente rápida, cambiándonos media punta para lastimarte. Yo sentí, y lo hablamos en la charla técnica, sentía que si no dividíamos tanto la pelota, nosotros íbamos a desgastar al rival. Me parece que cuando estábamos en esa etapa del partido, un penal inesperado, le dio la posibilidad a ellos de empatar y de revivir. Después la expulsión que jugó a favor nuestro, merecidamente lo expulsan bien. Y después con los cambios ya le dimos oxígeno, y a pesar de jugar en contra del reloj, mostraron la jerarquía y la piedad suficiente para convertir, como en el caso de Juan. Muy bien. Un tema de no deberir la pelota, ¿no? Juan Luis, felicitaciones por el gol. ¿Qué decir de este entrenamiento tuyo? Pregunta para Juan Luis. Se hace un poco más del año, digamos, de alguna manera, pero te comprometiste y en los últimos partidos marcas diferencia cuando ingresas al campo de juego con las oportunidades que te da el propio. Gracias. No, como delantero siempre va a ser importante marcar, encontrarse con el gol, y feliz por eso, feliz por marcar, pero más feliz por el triunfo, por el trabajo que hizo todo el equipo, el desgaste, la entrega, el compromiso, siempre hubo, ¿no? Tuve la fortuna de marcar, pero creo que el partido no lo llevamos todo el equipo, que los que estábamos en la banca siempre estábamos empujando para tratar de conseguir el resultado. Muy bien. La confianza también del gol para Juan Luis. Bueno, vamos a escuchar también más interrogantes. Mundo deportivo. Bueno, profe, sobre todo es importante el que se vuelva a sumar. Johan Julio viene de una recuperación, el tener una franquilla completa para este arranque de Copa Sudamericana y luego con la seguidía de partidos que vendrán. Ahora, ¿es importante en este inicio y como punto a pie sobre todo la victoria? Sí, ellos saben bien que es importante tenerlos a todos, que entrenen bien cuando no les toca jugar, porque acá Juan es el claro ejemplo de que ha ido mejorando muchísimo en las prácticas, porque el jugador que por ahí tiene menos minutos y se deja estar en la semana, creo que el primer perjudicado es él, el segundo y el más importante, el equipo. Entonces, cuando vos tenés jugadores de experiencia que entienden que en un equipo grande pueden jugar más minutos, menos, pero lo importante es aportar y aportar cosas buenas cuando te toquen, desde el compromiso, desde lo que pide el juego. Hoy era gol, gracias a Dios Juan lo hizo muy bien, pero otras veces pide otra cosa al encuentro y hay que responder también. Bien, entonces, en términos generales nos pone feliz ganar hoy, porque sabíamos que teníamos la presión de ganar el partido. Segundo, me pone feliz que lo ganamos con nuestros principios de juego. Si bien no lo pasamos por arriba al rival, porque es muy difícil en Copa, tratamos de imponer nuestro juego. Y tercer motivo por el que estoy contento es porque los recambios aparecieron en momentos difíciles. Así que hicimos lo que teníamos que hacer y después que se recupere Johan, Shalá, Martínez, que también está en el banco, nos pone bien. Así que a seguir trabajando. Muy bien, a ver, a ver, por acá también tenemos alguna pregunta para Juan Luis Andangolón. Hoy día vamos a dar un rinco de Vallejo, y desde lo futbolístico, ¿qué aspectos de Vallejo les complicó hoy en el partido, pese a la victoria? Gracias. No, creo que ellos hubo un primer tiempo en el que salieron a jugar, a tratar de complicarlo. Sí, ellos están en este estadio con su gente, se sintieron apoyados en todo momento. En Copa, así como dijo el profesor, todos los partidos son complicados. Hoy en día el fútbol está muy parejo y cualquiera le puede ganar a cualquiera, ¿no? Nosotros no nos desesperamos, tratamos de ser inteligentes y nos vamos a realizar con la victoria. Muy bien, en cualquier momento, Andrés, si es que necesitan información. ¿Cuál es el análisis, tras haber sumado estos tres primeros puntos en el campeonato, lo que se viene para Liga de Equipo? Ahora sabemos que clasifica el primero y el segundo va a jugar con los terceros de la Copa Libertadores. El análisis de los cuatro equipos, aún ustedes todavía van a seguir jugando partido por partido. La clasificación, ¿cómo lo ven a largo plazo? Gracias. Sí, partido por partido. Tenemos un grupo bastante maduro, hay muchos jóvenes también, pero son muy centrados. Sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos qué Copa, sabíamos que el partido de hoy iba a ser algo parecido a lo que fue. A veces te toca ganar sobre la hora, otras veces te puede tocar perder. Depende mucho de la herramienta que tengas, depende mucho de la tensión que tengamos en el partido. Vos fijate que en dos minutos el partido dio un vuelco terrible. Por un lado, un gol a través de un penal, que parecía una jugada sencilla. Por otro lado, una expulsión. Dos acciones atípicas del desarrollo del juego. Y te llevan a un contexto diferente. Todo lo que hiciste hasta ahí no tenía, digamos... Esas dos acciones no eran consecuencias de lo que había pasado en el desarrollo. Pero eso es Copa, ¿no? Y después, para rematar, que es Copa, ganamos sobre la hora. Entonces, así van a ser todos los partidos. Después, quizás algún partido se abre más rápido, pero puede ser un partido así o dos. Pero el resto son todos así. Así que lo más importante es que nos llevamos los tres puntos con los... Con los principios que he tratado de mencionar en la anterior respuesta. Y, bueno, eso nos pone esta luz a nosotros como un... Ok, muchas gracias. Perfecto. Ahí las palabras de Luis Obendía, también de Juan Luis Anangono. En este momento ya descienden también al camerino. ¡Hasta la próxima! ¡Por qué te quiero tanto de finalidad!